Con un trago de alcohol Él se siente un león Ya su aspecto ha cambiado Se nota en sus ojos Que ya no es el mismo A quien llamo papito Me asustan tantos sus gritos Que comienzo a temblar Mi mami no se esconde Ella trata de cuidarnos Y no ver el maltrato Que recibe por él Es un maldito cobarde Que se cree que es tan macho De golpear a mi madre Sin motivos y por qué En este mundo no hay nadie Está lleno de cobarde Ya no existen los valientes Ni superhéroes que pasan por la tele Yo tengo mucha esperanza Que en algún día de estos Alguien podrá hacer justicia Y encerrar presos a todos Los que lastiman a sus familias Me he encontrado llorando Milen de veces en mi cuarto Es tan dura la impotencia De no poder hacer algo Me he decidido ante todo La pagarás de algún modo Y a mi pobre madre Y a mi pobre madre No volverás a tocarla En este mundo no hay nadie Nadie, nadie Está lleno de cobardes Ya no existen los valientes Ni superhéroes que pasan por la tele Yo tengo mucha esperanza Que en algún día de estos Alguien podrá hacer justicia Y encerrar presos a todos Que lastiman a sus familias